Muy buenas chicos y chicas, soy NoiSerioy, os tengo una partidita de Subnautica, vale, bueno, hace millones de años que no toco Subnautica, vale, tenemos la base justo como la dejamos, aquí con nuestro póster, y vienen de refuerzo para que no os pase como el último episodio, no sé si os acordaréis, pero, bueno, fue una locura, me le voy a poner en lo que va a ser mi habitación, os lo voy a enseñar, le voy a poner ventanitas, ventanucos, y se me inundó la base, vale, o sea, siempre me pasa lo mismo, no hay vez que no construya la base, que no se me joda, y vamos, me tuve que hacer deprisa y corriendo el soldador para poder repararlo, pero vamos, una locura, Y que vamos a hacer hoy, pues vamos a explorar unas construcciones nuevas, vale, sé que lo han metido, y en el, en el, al principio del juego, cuando inicias, te lo pone que hay, no sé qué, alienígena, vale, y quiero, 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 quiero ir a verlo, Me he hecho dos células de energía, vale, me han robado, me he hecho dos células de energía para aguantar, aguantar bien, no sé exactamente dónde está, vale, no sé, así que, me da que tendré que, Que dar bastantes vueltas, vale, la isla está por allí, según la aurora, entonces, creo que la isla no está, entonces, vámonos, yo creo que justo donde pone los cañones, vale, más o menos, y si no encuentro nada, pues, volveré, yo creo, y me iré para la otra dirección, vale, así que, como esto es un coñazo, Que lo flipas, eh, voy yo aquí a mi bola, a ver si, a ver si consigo también algún tipo de blueprint, o, o algo para hacer, piscina lunar vendría, ni que lado, vale, pero, pero vamos, básicamente, la, la misión de hoy es, llegar a las bases alienígenas, y explorar la muerte, a ver, a ver, que hay que tener unas ganas tremendísimas, Así que, ahora nos vemos, oh, Dios mío, gente, creo que lo he encontrado, o sea, llevo, no os exagero, 50 minutos dando vueltas al mapa para encontrar esta isla, eh, la virgen, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se cuence por aquí, vale, 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 eso es lo que quería ver, Eso es lo que quería yo ver, gente, sí señor, joder, venga, va, eh, vamos a explorar primero los alrededores, o sea, la isla esta, que, esta isla no, no la he, no la he pisado, vale, vaya, 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 lo que se ha montado aquí la peña, Va a sacar el cuchillo por si hay gente hostil, oh, que guapo, pajarillos, volando libres, eh, eh, ya sabía yo, muere, oh, lagazo, vamos, Y da, a tomar por culo, venga, va, pues me imagino que habrá un montón de arañitas por aquí, ojo, no, esto no es nada, vale, 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 lo que viene siendo una base alienígena, eh, vale, 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 oh, pues a lo mejor no hay mucho que explorar, ¿esto qué es? Ahora lo puedo pillar, oh, eh, antiguo artefacto alienígena, emite un brillo morado, vale, por aquí va un tubo, madre mía, eh, eh, te falta un pelín de optimización, eh, para la gente que no tiene un PC, Hola, gilipollas de mí, un PC mega ultra guay se va a ver afectado como yo, eh, no sé si explorar por abajo o entrar por aquí directamente, yo creo que vamos a entrar por aquí Y a tomar por culo y ya, ya llevo dadas bastantes, bastantes vueltas, ojo que por aquí, he visto por aquí algo moverse, eh, ah, es un pajarraco, vale, por aquí se puede insertar el artefacto, vale, a ver, a que me muero, ah, aquí hay otro, vale, 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 ah, no está roto, está rompido, Bueno, pues vamos para arriba, ¿no? Vamos por aquí, me da que, vamos a ver Oh, no, 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 por aquí no hay nada Nasty de plastic, vamos por aquí Vamos a dar vueltas, otra hostia, me he pegado Venga, vamos, eh No nos vamos a demorar mucho Madre mía, vosotros lo habréis visto en 5 minutos, pero os lo juro, 50 minutos para Para encontrar la puta isla, eh Otro, para poner otro artefacto por ahí Los escáneres indican que la estructura está compuesta por una aleación metálica de integridad sin precedentes Nos han encontrado condiciones en la base de datos No sé qué Vale Vale, ¿hay alguien en casa? ¿O no? Hola Hola Estamos solos, ojo Ojo, altar, torrado Vamos a acercarnos Terminal Descargar los datos Oye, va, botón izquierdo Intentando traducción Bueno, no me apetece leer, luego lo leeré Os lo voy a dejar por si queréis leerlo Vale, ir parándolo A ver que se quite esto Y... Y así Y así lo podéis, lo podéis leer por si a alguien le interesa Vale, 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 vale ¿Estoy escuchando arañitas o...? O es mi imaginación Ojo esto Cristal Ión Oh my god No sé si brilla que te cagas O sea, requiere más datos No saben si es estética o funcional Ok Ok Pues muy bien, ¿no? Parece que por aquí está un poco... Don todo Está un poco ya acabado Esta puerta se tiene que abrir de alguna forma Que obviamente a cuchillazos... Eh... La sala de control es esa puerta Vale, vale, vale A ver si con lo que hemos cogido... No Digo, a ver si con lo que hemos cogido se puede... Ir, pero no Pues... Yo creo... Tiene que haber más entradas, ¿no? Yo creo que sí O... O por aquí No Vamos a buscar más entradas Yo creo que ir con el simod A ver si hay... Hay algo por allí Madre mía Está guapísimo, ¿eh? Guapísimo Sí, 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 sí Por aquí tiene que haber... Chicha, gente Por aquí tiene que haber chicha Chicha y de la buena Me da que... Va a haber algo por aquí abajo Ya veréis, ¿eh? Me lo huelo No he visto absolutamente nada, ¿eh? Supongo habrá... Ya mil vídeos de estos Pero... No he visto absolutamente nada No quería... Hacerme spoiler Pero vamos Estoy seguro que... Que hay piscina lunar aquí Mira, 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 mira Mega piscina lunar Mega piscina lunar Os lo digo Os lo digo, venga Vamos, vamos, vamos 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 a garaje Con la luz Parece que no hay nadie en casa ¡Míralo! ¡Míralo! Parece que no hay nadie en casa Así que eso es un plus A ver Vale Ahora solo falta que el Seamot se me vaya A las profundidades Vamos a investigar todo bien Que no nos dejemos Nada Vale, parece que hay una puerta Pero no, solamente está en mi mente Venga, va, va Vale, yo todo lo que luce Lo toco Luego ya veremos lo que pasa Yo soy como una polilla, ¿sabes? Voy a lo que luce Madre mía, ¿eh? Ojo que ha cambiado la música ¿Tú, otro cubo de estos? Para mí Eso es una puerta por ahí No sé si subir O ir por aquí Vamos por ahí Ojo Tenemos más cositas Subiendo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Me ha salido, me ha salido Estructura alien A ver Ah, para ceremonia religiosa No sé qué Bla, 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 bla Muy bien Eh ¿Por qué se ha apagado? Míralo Me vacila Vale Bueno, pues Esto es como un altar, ¿no? Voy a ir con el escáner Porque parece que no No hay nada Digamos, digamos, peligroso Así que vamos con el escáner Bueno, me estoy deshidratando Pero bueno No pasa nada Ya saldré Ya saldré y beberé algo Y... Y eso Parece que no hay nada No hay ni araña Yo pensé que yo hasta ahí estoy lleno de arañas Pero no Así que las arañas son de esto Ok Vale Vale, que hay otra puerta Está en esa... Me cago Vale Ah, a lo mejor A ver Ah, insertar artefacto Me cago en la puta ¿Y cómo lo inserto, gente? ¿Cómo le...? O sea, ¿habrá más? ¿Habrá más? Necesito otro artefacto, ¿eh? Bueno Por cojones Tiene que haber más Voy a buscarlo A lo mejor está por la isla Ah, no Mira, mira, mira Este, ¿no? Ahí está Bien, 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 bien Perfecto Vamos a darle No tenemos mucha agua Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si eso es algo No sé si salir y... Vale, sí Voy a salir Voy a salir, gente Microcorte Eh... Voy a por algún pez que me dé agua Y ya está Que la... ¡Epa! Que la... Hola, por gilipollas Que al lado seguro que hay peces que te dan agua Así que... Pues el artefacto este me lo voy a guardar para... Para abrir esa puerta a la sala de control Y a ver que se cuece por ahí ¡Hostia puta, tú! ¿Pero qué? ¿Pero, pero, 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 pero? Que yo solamente quiero... Agua, ¿pero qué es esto? Es un puto alien ¿Qué? Eh... Pero, 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 ¿qué cojones tú? ¿Qué ha desaparecido? Que no estamos solos tú La Virgen La Virgen Que sí, que sí, que sí, que sí, que me deshidrato Voy a por agua Gente, me, 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 me he bugueado Me he bugueado, eh O sea, mirad Ando, ando por el, por el agua Vale Y... Y, y salto y todo Y no se me baja el oxígeno Y nada Estamos... Facket, eh Estamos facket Lo que voy a hacer es Entrar por aquí Que creo que se puede poner otro artefacto en otro lado Y... Y luego A ver si puedo guardar en otra ranura Y, y ya está Esto A ver Bueno, estoy Creo que ya lo he Que ya lo he Escaneado Pero bueno Como vamos a la sala de control por los dos lados No sé si es que me he bugueado O ha sido el bicho este que me ha Embrujado No lo sé No entiendo, ¿vale? Pero, pero bueno Si no recuerdo mal ¿No? Había Ala, seré gilipollas Había otro por aquí No No había, no había Pues estamos jodidos, eh, gente Estamos jodidos A ver qué cojones yo hago Que no puedo No puedo No puedo hacer nada No me quiero morir Pero Si pongo aquí esto Se cierra No No A ver si se me ha pasado ya el bug Ahora, gente Me cago en mi vida Vale, vale, vale Mira, estos son unos cabrones Vamos a ver el Seamoth Mira que cabrones Al final me muero Al final me muero, tú Ojo el hijo de puta otra vez, eh Este, a este Recordadlo Voy a venir a matarle Ya os lo digo, eh No sé si es Alienígena Bicho O sea, tiene pinta de alienígena A ver Hola, 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 hola Que me ha atropellado el Seamoth Chaval, 5% de vida Madre mía, gente O sea, no puedo liar más No puedo liar más Venga, vamos, vamos, vamos Dios, como haya una araña Que me muero Literal Pero vamos Me cago en Me cago en mi vida, tú Madre mía Uff, gente, ya estamos Vamos a meterlo Y esto se va A ver Que pasa aquí Porque, claro Esto El tío no lo tiene que conocer Obviamente Esto es algo que Porque Supuestamente La aurora se estrelló Y el tío está apareciendo En este planeta Básicamente Es así Voy a investigar un poquito Aunque Lo gordo está ahí enfrente Todo lo gordo Uff Desactivar sistema de armamento Tú Oh Me ha pillado ¿Eh? ¿Qué cojones, chaval? Que estoy a cinco de vida Este planeta está en cuarentena Y no puedo desactivarlo No puedo desactivarlo O sea Vale, hay otra instalación A un kilómetro A un kilómetro A un kilómetro sueste De la instalación Suroeste A 800 metros No puedo No puedo Necesito Simotocho Vale, 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 vale Vale, gente Pues Vámonos Echando hostias De aquí Estamos a cinco de vida Búsqueda de enfermedades A ver, eh Síntesis No sé qué Vale, vale Te viene aquí Instalaciones de búsqueda De enfermedades 700 metros A un kilómetro Al sudeste De La superarma Esto es una puta superarma Pero ¿Qué me estás contando? La virgen O sea Acojonante Acojonante Ahí va Pues 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 nada Nos queda prepararnos Nos queda prepararnos El Seamod O sea Pillar Piscina lunar Eh Y mejoras El MK2 Porque Con la piscina lunar Y el Y el ¿Cómo se llama? El Eh El primer O sea La primera mejora Del Seamod No nos vale Vale O sea Estamos infectados Con algo Hostia Me hagan mogollón Porque ya están poniendo En plan Eh Historia ¿Sabes? Porque aquí antes era Pues nada O sea Tú Ibas a A la aurora O sea Tú Entrabas aquí Y te ponías a construir No sé qué Patapán Y tan ricamente ¿Sabes? Pero A 700 Mira el hijo puta Este A 700 Metros Tú O sea ¿Qué cojones Hago yo A 700 Metros? O sea Voy a guardar No vaya a ser Que me muera Hostia Es que claro Es que esto tiene pinta De super mega arma Míralo 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 Me ha dado un voltio Por la isla En plan No mucho Vale Para Para ver Que se cuece Si hay algo Que nos hayamos dejado O lo que sea Pero 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 bueno No creo O sea Esta isla Es básicamente Para esto Si he encontrado Un poquito De uranita Pero Pero nada Poca cosa Poca cosa Poca cosa Luego a lo mejor Entro Hostia Y la sala De altar esa Ah Mira 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 Pero ahí se puede subir A ver Que no me atropelle El Seamoth Que ya solo No Mira 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 Me muero Me muero Me muero Me cago en mi vida Tú Que bug Que bug Menudo bug Pues nada Gente No voy a guardar Y me voy a quedar ahí Y Y no sé Como lo haré Para volver Y no morir Vendré con el Seamoth Como he guardado Dentro del Seamoth No creo que haya problema Había un Reaper De esos ahí abajo Así que No voy a guardar Voy a Voy a salir ahora Y voy a ver Si sigo bugueado O sea Esto Me imagino Que tendrán que corregir Ya lo sabrán Y demás De hecho Ahora lo voy a reportar Creo que es el F8 ¿Puede ser? Sí Sí, 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 sí Eh Aquí un bug Vale Lo voy a Lo voy a reportar Y Y nada Gente Nos queda Eh Prepararnos bien 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 El Seamoth O sea Va a ser Nuestra Nuestra prioridad Absoluta Yo quiero ir a la A la segunda base Alienígena Sí o sí Cuanto antes Yo calculo que El siguiente episodio Nos Eh Equipamos bien Es decir Tenemos que pillar Base lunar Eh Las mejoras de profundidad Para el Seamoth Y Y ya está ¿Vale? Me imagino que Me miraré Como O sea Donde encontrarlos Y tal Para Para tenerlo bien Porque si no Porque si no Me voy a Volver Loco Buscándolos Vale Pero Pero bueno Ese es el El plan Y luego ya Cuando tengamos Todo Nos vamos a A la segunda base Alienígena A ver Que cojones se puede Ahí que ha sido Ha sido acojonante Me ha Me ha molado Me ha molado Que te cagas El bicho Ese que Que nos ha Pinchado Ha estado Ha estado Genial Así que Nada más gente Espero que Que os haya Morado El 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 gameplay Espero que os haya gustado El bicho Ahí Que nos analiza La sangre Y si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Para no perderos Otro vídeo más Y nos vemos en el siguiente Chao chicos Gracias